Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión vengo a traerles una reseña de una ponytail, bueno, una colita de caballo, que me envió la compañía de Irresistible Me. La verdad, yo estaba muy, muy, muy intusiasmada cuando yo había visto videos hace tiempo sobre ese producto, porque pues, como ya trabajo, pues ahí soy un poquito flojita para peinarme, entonces yo decía, ay, qué padre, yo quisiera tener una y así ya no me peino para el trabajo, no, no batallo, no más me recojo mi cabello y órale, bonita. Entonces, hace como unas, qué será, unas como tres semanas, me contactó la compañía y me preguntó si yo la quería y yo la verdad estaba súper emocionada, la verdad, por eso. Ya saben ustedes que Irresistible Me ha colaborado conmigo ya muchas veces antes y lo que más me encanta de ellos son las extensiones, de hecho fueron las que usé en mi boda, me encantan las extensiones de Irresistible Me. En serio, se las súper recomiendo, ya sé que ese no es el punto, ¿verdad? Pero me encantan, entonces pues, sus productos favoritos para mí son los que son de cabello, porque pues si no conocen Irresistible Me, también tienen pestañas, también tienen pinzas para el cabello, tienen el peine, tienen secadoras, tienen varios productos, tienen pestañas magnéticas, pero de todo así lo que me había encantado antes había sido las extensiones. Entonces, pues si quieren saber qué opino de la Pony Tile, los invito a que se quieran. Bueno, como todo lo de la compañía Irresistible Me, me llegó en la cajita negra que me encanta, se ve muy elegante y es muy resistente. Me llegó súper rapidísimo, me dijeron, ya te vamos a hacer el pedido, o sea, hicimos el, recién me dijeron, ¿la quieres? Dime cuál quieres. Y yo te hago el pedido. Y como a los dos días ya había llegado el paquete, aclaro que me llegó a Estados Unidos, a una dirección de Estados Unidos. A México, una vez lo pedí y tardó como dos meses, entonces pues sí varía muchísimo la diferencia. Aparte de que ya cambió el método de envío ahora, como que te lo hacen express y te mandan correos. Bueno, a mí me llegaba mi correo que el paquetero ya lo traía, que el paquetero no había encontrado a la persona, o sea, magnífica tensión ya por parte de Irresistible Me porque antes no tenían ese sistema. Pero bueno, abro la cajita y ya saben, está la muñequita esta que a mí me dan ganas siempre como que de colorearla. No sé, siento que le falta color. Y bueno, como les digo, yo ya había pedido antes con ellos. Aquí en la parte larguita venía la ponytail. Ya la saqué porque la quise probar primero antes de hacerles este video. Y a diferencia de cuando son las extensiones, cuando son las extensiones, aquí en este otro compartimento te viene un cachito para ver si es del color de tu cabello y si no, pues que hables con ellos y te cambian el tono. Pero con la ponytail no pasó eso, no venía como que la opción o una muestra. Así que ahí sí hay que tener cuidado y tratar de escoger el tono más exacto porque pues no, pues no viene. Se me hizo raro, ¿verdad? Pero pues igual así se maneja. Porque como les digo, si ustedes ya ven los videos anteriores de Irresistible Me, que son las extensiones, siempre te traigo un cachito aquí extra para que veas si es tu tono. Pero bueno, independientemente de esto, yo pedí la Platinum Blom de 26 pulgadas. Y pues se las voy a enseñar. Ya está un poco despeinadita porque le he usado. Miren, es así. Está larguita. Bueno, bastante larguita. Trae estos dos, bueno, dos cordoncitos, dos hilos, dos tiras. Que son para que te la amarres en tu colita de caballo. Y trae esta como peineta. Que esto es, pues, yo deduzco que para que te lo atores en tu chunguito. Yo ahorita traigo un chunguito. Entonces, pues vamos a ver si me sale grabarles como me la pongo aquí, ¿verdad? Porque, ay. Me voy a poner de lado para que, bueno, a ver si pueden ver, ¿eh? Si no, pues lo siento, voy a hacer mi mejor interior. Y me voy a voltear. Aquí está mi chunguito. Voy a usar la peineta. La estoy atorando. Agarro un extremo del listón. Lo paso por debajo. Esta es la ponita y también el otro. Ahora sí, ya cuando tengo cruzados los dos cablecitos, los jalo y ejerzo presión para que se atore la peineta. Y ya nada más, pues, abrocho así. Y, pues, hago un lacito. No sé si sea, si esta sea la forma correcta de ponerla. Pero es lo que yo entendí. Espero que sí se haya podido ver, aunque sea un poquito en la cámara. Porque, pues, me estoy grabando yo solita, ¿verdad? Y, afortunadamente, no me equivoqué porque sí es igual al color de mi cabello. Quizá no se vea en la cámara, pero es igualito. Ahora vamos a subirla, miren. Es igualito. Igual, si no se ve bien aquí, como traigo la Pony Day, Diego me hizo el favor de hacerme unas tomas para que ustedes las vieran. Entonces, aquí se las voy a dejar para que vean cómo se ve. Se ve súper bonito. Se ve súper peinadísimo. En serio, me encantó. Pero, ya saben, yo siempre, siempre les digo la verdad con el dolor de mi corazón. Bueno, no me duele mi corazón, ¿verdad? Es. Pero, pues, sí. Ciertamente, me encantó. Súper buena calidad del cabellito. Súper suavecito. Súper bien hechecito. Pero, está... Yo siento que es muy pesado. O yo tengo muy poco cabello porque... La primera vez que la utilicé, se me resbaló y se me cayó. Ahí andaba pasando yo la vergüenza de que se me andaba cayendo el chongo. Andaba en una tienda y yo ya traía el chongo más en el piso que en la cabeza. Entonces, sí es algo pesado. Entonces, no sé si tenga yo que hacerme una colita más alta. No sé si es porque yo tengo muy poquito cabello. O no sé si es porque realmente estaba muy pesada y esa peinetita pues no me lo detiene. Se los comento por si ustedes la quieren llegar a utilizar en un evento. Se la afiancen bien. Porque el peso del cabello se te hace así para atrás y se te va deslizando, 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 deslizando. Pero, fuera de eso de que está pesadita, me encantó. Porque, en serio, cuando vean la toma, se ve súper peinado. Se los juro, esto me ha resuelto la vida para mi trabajo. Como no se imaginan, ya no necesito plancharme el cabello todos los días. Porque nada más me baño, me hago una colita y órale. La Pony Tide. Me encantó. Se los juro que me encantó. O sea, yo amaba las extensiones. Bueno, las sigo amando. Amo las extensiones de los Timmy. Las amo. Son de mis favoritos. Pero este como nomás es un clip y va en una colita. No te cansa tanto la cabeza. En serio. Es súper práctico para las personas pues que vamos al trabajo. Que tenemos que salir deprisa y no tenemos mucho tiempo para arreglarnos. Se las súper recomiendo. En serio, me encantó. Me encantó la Pony Tide. Así que si ustedes quieren adquirirla, aquí abajito les voy a dejar los datos y toda la información para que vayan a verlas. Pero, en serio, se las súper recomiendo. Me encantó. Me encantó. Bueno, ya saben que sí. Yo siempre les digo la verdad. Me encantó. Y pues muchísimas gracias a la compañera del Timmy por enviarme este producto para que yo les pudiera decir a ustedes de él. La verdad sí se los recomiendo y sí vale la pena. Y espero que este video les haya sido de utilidad. Si tú tenías curiosidad por probar tu Ponytail, en serio, hazlo. No te vas a arrepentir. Te lo súper juro. Y pues bueno, este ha sido todo el video de mi reseña. Espero que no te hayas aburrido. Si te quedaste hasta el final conmigo, pues muchísimas gracias. No te olvides de regalarme tu like y tu suscripción si es que aún no estás suscrito. Y pues muchísimas gracias nuevamente. No olvides que te quiero millones. Bye por su nombre, muchas gracias de tu.